Sí, a los de la Huerta Juniors. Sí, buenos días. No les habla el Ateano Pansulo de la Huerta Juniors. Yo estoy investigando porque me mandaron unos cuartos de Europa a la Huerta Juniors. Que se ve como yo buscarlos. Que no los pueden entregar porque esos cuartos están lavados. A Apolo sí están lavados mejor todavía porque yo no tengo ni siquiera un peso para comprar ni fan, ni clon, ni mitolingo. Que no los pueden entregar porque están lavados. Pero si están lavados mucho más mejor. Dígame, ¿cuántos te gastaron en fan, en jabón? ¿Cuántos gastaron en clon, en mitolingo, para llorarse los cuartos? Que tienen que investigar. Que tienen que investigar ese dinero porque no pueden dar porque están lavados. Pero ustedes son apos, ustedes son raros porque es la lavandería o es la ropa limpia que entregan o es la sucia. Y usted va a la lavandería y no hay que investigar si están limpias la harán. Pero si está limpia, si están limpios, sí, los cuartos, sí. Sí, sí, sí. Usted me dice que están lavados los cuartos. Pero si están lavados, dígame, ¿cuántos te gastaron en fan, en clon, en mitolingo, en jabón de olor? ¿Cuántos te gastaron en mitolingo para llorarse los cuartos a ustedes? ¿Sí? ¿Pero qué tiene que pasar por un proceso? Sí. Pero la Huerta Junior, ¿pero cómo por un proceso hubo la Huerta Junior? Porque es la cosa limpia que se entrega. Pero, 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 dígame. Pero, pero, la mujer le dio la Huerta Junior. Entonces, ¿por qué te lavaron? Ustedes no pueden dejar los cuartos porque te lavaron. ¿Eh? No, esos cuartos me los mandaron a mí, fue para yo comprar una medicina y comprar las comidas que me están llevando las diablas. Sí, sí, yo le escucho. Sí, pero, pero, pero ustedes son raros. Porque en la lavandería la ropa limpia que entrega no la sucia. Pero si él, si están lavados. Pero yo no sabía que los cuartos se lavaban tampoco. Sí, sí, sí. Son cuartos lavados, sí. Pero yo no sabía que los cuartos se lavaban porque los cuartos, eso se rompe la papeleta. Que yo no entiendo que eso es animal, animal. No, usted me dice que no me lo pueden entregar porque son cuartos que están lavados, que no me lo pueden entregar. Sí, la Huerta Junior, sí. Pero si son cuartos lavados, como usted dice. Dígame, ¿cuántos te gastaron en fa, en cloro y en mitolingo? Sí, ¿cuántos te gastaron en cloro? Sí, para ayudar a los cuartos de ustedes. Pues, sí están lavados mucho más mejor, tío. Sí. Sí, por la Huerta Junior, sí. Yo sé que mi tío trabaja con ustedes, mi tío está ahí también, sí. Pero yo quiero decirle a la Huerta Junior que si son cuartos lavados, mejor para mí. Sí, porque yo no tengo un peso para yo comprar fa, para yo lavarlos. Pero sí, dígame. Sí, pero la Huerta... No, la Huerta Junior, sí. Yo le entiendo a ustedes, la Huerta Junior. Pero si usted va a una lavandería a lavar una ropa, es la limpia que le entienden, ¿no es la sucia? Sí. Pero yo me pregunté, ¿cuántos he visto que las papeletas se lavan? Pero... Pero que nadie va a lavar esos cuartos allá afuera, eso me lo mandaron a mí. Sí. Pero la Huerta Junior, entiéndanme, por la Huerta Junior, que si están lavados, dígame cuántos ustedes gastaron en fa y mitolingo para ayudar a los cuartos. Eh. Pero sí, yo lo entiendo, sí, dígame. Sí. Sí, sí, por el amor de Dios. Estos cuartos me los mandaron a mí, porque yo soy un puebleciano. Que lo que soy un oblero es que estoy pasando hambre y miseria, para yo ganarme la panas de calalía. Entonces usted me dice que no ponte lavarlo porque son cuartos lavados. Yo digo que la cosa lave que se entrega, a usted le va a gustar que él tiene una ropa sucia a usted. Sí. A usted le va a gustar que él tiene una casa sucia. Que él le entregue un patio sucio a usted. Sí. No, no, no. Ni más, no. Yo no soy animal, ni soy bruto. Usted le dice que los cuartos lavados no se entregan. Entonces, ¿para qué ustedes lo recibieron entonces? Sí. 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 Sí, por el amor de Dios, la Huerta Junior. Por la Virgen de Ataclasio, la Huerta Junior. Pero si está lavado y usted le gastaron cantidad de fat, de jabón. Usted gastaron un clomito lídame, ¿cuánto le debo? Yo me puse contento porque está lavado mejor para mí. Tú sabes la malaria que yo tengo. Y la crisis me está llevando al diablo. Ahora mío, la situación está ahora mismo que esto es para hombres con barba y pelo en el pecho ahora mismo. Sí. Sí. Sí, la Huerta Junior. Sí, yo lo entiendo, la Huerta Junior. Sí, yo lo comprendo. Perdón. Sí. Sí, dígame. Por una investigación, tienen que pasar esos cuartos. Y un proceso. Y a usted le va a gustar que le tengan unos cuartos atajos y no se los den. A usted le va a gustar que le manden un dinero y yo no recibilo. Si usted entendiera, entiéndame, entiéndame, sí, pero la Huerta Junior, entiéndame, por favor, Huerta Junior. Entiéndame, por el amor de la Dios. En toda la lavandería o si la ropa está limpia se la dan a la persona que dice que no pueden darlo porque son cuartos que están lavados. Pero si yo le digo que están lavados, por el amor de la Dios, yo no tendría con qué comprar papas, yo lavado. Entonces, si usted me dicen cuánto galón de agua gastaron, cuánto tanque de agua gastaron, para yo, entonces, multiplicárselo. O sea, usted se lo puede contar de eso y dame los otros a mí. Que no es así como yo digo. No, que esos son cuartos, que son cuartos que tienen problemas. Yo no sabía que porque una cosa sea limpia tiene problemas. Entonces, cuando usted se baña y se pone bonito, entonces usted tiene problemas. Entonces, cuando usted le lava la ropa a su esposa, tiene problemas. La cosa que se lava tiene problemas. Ah, pues entonces, entonces usted no se baña, usted le lava la ropa. Pues entonces, sí, yo sí lo entiendo. Sí, sí, la Huerta Junior, sí, dígame. Sí, yo entiendo Huerta Junior, eh. Pero, pero yo lo que no me explico es que porque una cosa te lavada y te bonita, ¿por qué no se puede entregar? Entonces, si usted consigue una mujer limpia, bonita, lavada, entonces usted va a dejar que el vestido y diga para que se la rega la mujer. ¿Cómo que no es lo mismo? Sí, dígame. Sí, 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 sí. Sí es lo mismo porque si está lavado, lo que hay que pagar es lo que usted gastaron. Yo lo que quiero a mi cuarto, la Huerta Junior, denme mi dinero a la Huerta Junior, por el amor de la Dios. Sí, pero la Huerta Junior, es que allá afuera no van a laver esos cuartos, las papeletas no se lavan, porque los cuartos se dañan, si uno lo lava se dañan, por el amor de la Dios. Sí. Entonces, no, es que por un proceso, a ver si me lo puedo entregar, porque los cuartos están lavados, pero yo no sabía que los cuartos se lavaban, indicó un lavado de dinero. ¿Cuánto el dinero se ha lavado nunca? Y en caso de que lo hagan lavado, nada más que si me cuento, tranquilo, ¿cuántos galos le gastaron? Para yo devolverle su cuartos. Ustedes me lo encuentran de ahí. Pero la Huerta Junior a mi lado, le digo yo. Sí, dígame. Yo no vale que usted con ustedes la Huerta Junior. Sea como sea, usted le va a ganar su cuartos a la Tiano Pansu. Si tengo que ir a Haití, si tengo que hablar con la Diablo en Haití, y tengo que mandarle una bluja de auto, yo se la voy a mandar, la Huerta Junior, pero con mi cuartos no se ha ganado nadie, coño. Yo soy la Tiano Pansu.